La selección argentina de fútbol entrenó este jueves 24 de mayo con miras al amistoso que sostendrá el próximo martes frente a Haití y que representará su despedida rumbo al Mundial de Rusia 2018. La práctica se llevó a cabo en el predio oficial que el seleccionado tiene en Ezeiza, a las afueras de Buenos Aires, y participaron 22 de los 23 jugadores que fueron confirmados el pasado lunes. Por ahora solo falta que se incorpore Maxi Mesa, quien todavía debe cumplir un compromiso con su equipo independiente en la Copa Libertadores. La principal novedad de este jueves fue la llegada del delantero Gonzalo Higuaín, considerado como uno de los históricos de la selección. El cuadro argentino, dirigido por Jorge Sampaoli y su capitán Lionel Messi, continuará mañana los entrenamientos y el domingo tendrá una práctica abierta al público en el estadio del Club Atlético Huracán. El martes por la noche el equipo albiceleste recibirá a Haití en su último amistoso premundial en la cancha de Boca Juniors, La Bombonera, en un encuentro en el que se despedirá del público argentino que espera que vuelvan con la Copa. Luego, el conjunto partirá hacia Barcelona en donde realizarán una pretemporada previa a la llegada a su destino final Rusia 2018. Notimex.